¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Menina y en esta ocasión vengo con el super mega joder del mes, que ya sabéis que es una compilación de clips que voy grabando durante todo el mes de las cositas que compro, que me regalan, que me llegan, etc, 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 así que vamos a empezar ya para no hacer este vídeo más largo, y ya os adelanto que se avecinan cositas navideñas porque estamos invadidos por todos lados, hay decoración navideña y yo estoy feliz cual perdiz, de verdad, que me gusta todo lo que tiene que ver con la Navidad, todo, todito. Pero bueno, vamos a empezar primero por H&M, que cogimos unas cuantas cositas, y os enseño estas zapatillas de aquí que se cogió mi novio, se las cogió en la talla 45 y el precio es 19,99, me parecen ideales, o sea, mirad que chulas, son super chulas, tiene así como un rollo denim, como si fuera imitando al vaquero, pero no es vaquero realmente, es tela de, la típica lona de estas zapatillas, ¿vale?, de estos tenis, y es que me parecen muy muy bonitas. Formales e informales según las combines a la vez, básicas también, y muy muy chulas, no sé. Tiene el detalle de los cordones en blanco pues para contrastar con el color vaquerito, y la parte de la suela igual, en blanquito también. Pero es que me parecieron ideales, y a él también se las probó, y le encantó. Y la verdad es que le quedan estupendas. Así que bueno, si buscáis unas zapatillas de este estilo, en H&M. Luego, yo soy muy dada a utilizar sudaderas, ¿vale?, en invierno de este estilo, cómodas básicas, amplias, y de las que para estar por casa me encantan, o para ir a hacer cualquier mandado por aquí cerca, o lo que sea. Así que vi esta, que es de la sección de hombres, pero es que me encantó, me pareció tan cómoda, tan bonita, tan chula, y se quedaba a 13 euros. ¿Cómo la iba a dejar allí? Es que no podía. Así que me la cogí. Es la típica sudadera, ¿vale?, gris, en un tono así como jaspeado, clarito, muy muy bonito. Viene con capucha, ¿vale?, y os enseño a ver cómo hago. Ahí dice New York, ¿vale?, que es el único detalle que tiene, la única gracia que tiene la sudadera, porque es básica a reventar. Me parece monísima. Y es que mirad, o sea, y además al ser de hombre, mirad las mangas, qué largas son. Me encanta, o sea, me parece ideal, ideal, ideal. ¿No os parece monísima? A mí me encanta. Ahí podéis ver que me la cogí en talla S, que costaba 29,99, la rebajaron a 11,99, luego tenía un segundo 50% de descuento, con lo cual se quedaba 6, y al final no sé qué pasó, que se quedó en 3, en 2,99. Yo me quedé loca perdida. Luego me cogí esto, que es para morirse, esto es para morirse, vamos. Este jersey costaba 19,99, también es de la sección de chicos. Se quedó rebajado a 4,99, y al final me cobraron 1,99 por él. Dos euritos por este jersey. Una maravilla. Talla M, y es esta cosa de aquí. Vale, que el perro no es lo más bonito del mundo, pero es gracioso a reventar, o sea, también es bastante amplito, es cómodo, es muy calentito, muy gustosito, ¿vale? Dice ahí, feliz Navidog. Es que me muero, me muero. No sé si escucháis, pero tiene aquí un cascabelito en lo que es el collar del perro. Ahí lo veis. Es que es una maravilla. Y los ojillos son de plástico, son ojillos de estos saltones, que también están pegaditos ahí. Bueno, pegaditos no están cosidos, más bien. Me encanta. Tono azul marino, con los detalles en blanco, de los topitos, ¿vale? En las mangas. Y por detrás, luego, pues el perrito en marrón y las letras en rojo. Me encanta, me fascina este jersey, de verdad. Es una maravilla. Y por último en H&M me cogí esta camiseta de aquí, que es muy básica, pero me encantan este tipo de básicas. Y se trata de esta, pues, camiseta, jersey finito, camiseta básica, como queráis llamarlo, ¿vale? En este tono, entre camel y arena, ¿vale? Y es de canalé, súper, súper, súper finito. Espero que lo podáis ver bien ahí. Creo que sí que se ve bien. También es de cuello y chimenea, ¿vale? No es muy alto, pero tampoco es para nada bajito. Manga larga. Y es que no tiene nada. Es muy entalladita, muy básica. Me encanta, me encanta, me encanta. La combino con cualquier cosa, una falda, una falda, una falda, lo que sea. Me salió 9.99, me cogí la talla L, ahí lo veis. Y bueno, es que me parece una maravilla de jersey. Sé que esto va a durar poquito, porque se ve que es demasiado finito. Y con el tute que yo le doy, le saldrá pelotilla o lo que sea pronto, pero bueno. Para un invierno creo que está bien, no me parece que sea excesivamente cara. Y si de algún casual la rebajasen, me cogería alguna más, porque había más colores. Negra, blanca, gris, beige, de todos colores. Pero esta me pareció muy, muy monis. Y creo que en este tono no tengo nada así parecido, así que pues... Me gustó, me gustó. No sé. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os gusta este tipo de jersey? ¿Os parecen básicos, pero al final muy útiles, no? ¿O qué os parece a vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Luego fui a Zara y mi madre me regaló un par de camisetas básicas, que la verdad es que las necesitaba. Y bueno, camisetas muy basiquitas, ¿vale? Blanca, con cuellitas así un poquito en pico, de manguita corta, finita, sin ninguna ciencia. Básica, 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 básica. Así un poquito holgaditas y la misma exactamente en verde militar, verde kaki o como queráis llamarla. Me parecen muy, muy bonitas. Es que dieron mucho, como veis, muchísimo de camisetas básicas. Es que me encantan. Así que, pues me cogí a mi madre estas dos de aquí. Os digo el precio. 4,95 y me cogí la talla M, ¿vale? Ahí os veis. Y me encantan, de verdad. Muy chulas. Y nada más entrar en Zara, vi un abrigo, que es este de aquí, que me encantó. Lo vi y me quedé así como... No, pero no lo voy a coger. Pero es que iba andando hacia adelante y dije... Espérate, voy a verlo mejor. Me volví para atrás, me lo probé. Me probé todas las tallas, todos los colores. Al final me cogí una talla que me quedaba un poquito más grande de la cuenta, pero pensando que me tengo que poner el jersey gordito y tal, debajo, pues claro. Me cogí una talla más. Pero bueno, el caso es que me parece ideal. Y yo estaré preguntando, ¿qué demonios es en libertad? Pues es este abrigo de aquí. Es un abrigo... A ver, es que cómo os enseño yo esto también, ¿vale? Imagino que os estaré poniendo por aquí fotos de todo lo que os estoy enseñando. Si encuentro las modelos o las fotos de la prenda en cuestión en las páginas en las que me lo he comprado. Porque es complicado enseñarlo así. Pero bueno, os lo voy a enseñar de arriba a abajo, ¿vale? Este es el cuello que tiene, ¿vale? Es así de solapa, no tiene botones, ni cremallera, ni nada. La verdad es que me parece muy bien eso porque tampoco... O sea, yo no suelo abrocharme tanto cuando me pongo abrigos y demás, suelo ir abierta. O sea, me pongo el abrigo o lo que sea, pero abierto y luego un fular o lo que sea. Pero no suelo ir así, tan cerradita. No suelo ir así, porque aquí tampoco es que haga un frío de... Me muero de frío, entonces pues claro. Así que bueno, me cogí este abrigo, ¿vale? El color negro, lo había también en color arena, si no me equivoco, en color blanco y en gris. El gris era muy bonito también. Pero pensé que el negro es el más básico y al final es el color del que más tiro. Así que me cogí el negro, que quieras o no, también combina con cualquier cosa. Y me pareció muy chulo. Así que bueno, pues eso. Veis que es cuello solapa, largo, 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 la manga larga. Tiene un bolsillito aquí al lado, pero es de estos ocultos, ¿vale? Que no me gustan los bolsillos que son tan evidentes. Pero muy práctico y es largo, largo, larguísimo, ¿vale? Queda un pelín oversize, ya os digo, en manga bastante larguita también. Y me llega por las rodillas. En la página de Zara lo llaman abrigo básico. Y realmente me parece que es totalmente un acierto porque es lo más básico del mundo. De hecho, aquí os lo enseño, ¿vale? Ahí veis que dice abrigo básico 29,95€ que fue lo que me costó, ¿vale? Y este es el abrigo. ¡Me encanta! Me parece ideal. De verdad, o sea, menos es más y nunca mejor dicho. Este abrigo no tiene nada de nada y me parece lo más ideal del mundo. Así que bueno, le voy a dar un tuto este año. No lo sabe nadie. Me parece ideal. Y me lo regaló mi santísimo novio, el pobre mío, porque me vio que lo vi y vio que me gustó, vio que me lo probé y me dijo, venga, te lo compro. Y como es un santo. Luego ya que estábamos allí por el centro comercial, dando vueltecitas, que sea H&M, que sea Zara, pasamos por el game porque pues a mi novio le encanta entrar por allí cada vez que pasamos. Así que bueno, entramos por allá y vi una cosa que es que yo no sé para qué me llevo allí. Y yo no sé para qué me llevo. Vi este funko maravilloso, precioso de aquí, que es Sybil Trelawney. Es la profesora de adivinación de Harry Potter. Me parece tan moniz. O sea, os lo voy a sacar para que lo veáis. Bueno, ya os digo, ¿vale? Me costó 14,95€ y es de una nueva colección, que es esta de aquí. Y que es que, de verdad, de verdad, hacen cada funko mono, que es que yo no puedo, así yo me arruino. Atención a los detalles, por favor, o sea. Tiene el aumento de las gafas, o sea, el cristalito de las gafas viene con el aumento para que se vean los ojos súper grandes como se le ve a la actriz en la película. Viene con la bolita de cristal de adivinación, su trajecito tal cual, la bandita del... Pero es que me parece, vamos, o sea, un nivel de detalle y una cosa mona, ideal. Es que es ideal. Me parece monisísima, vamos. Es una monería. Es que me encanta, me encanta, de verdad. Así que, bueno, para la familia de los funkoos, porque, de verdad, o sea, es que, de verdad, es que nos parece monísima, monísima, monísima. Mirad, qué cosa más graciosa. Me encantó, es que no pude dejarlo allí. Y normalmente mi madre, mi novia, todo el mundo me dice, libertad, deja de comprarte funko, porque al final es un dinero en un muñeco que está ahí cogiendo polvo y no hace nada, ta, 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 ta. Pero ellos lo vieron y dijeron, mirad, es que es tan graciosa que, de verdad, cómpratela. Porque es que es muy mona, es que es muy mona. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Soy de comprar los funkoos o no os gustan los funkoos? A mí me encantan. Yo quisiera tenerlos todos. Os dejaré por aquí una encuesta para que me digáis si os gustan los funkoos, no os gustan, o qué os parecen, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a tiendas Teddy. Aquí me volví loca, porque hay un montón de cositas monísimas de decoración, ya estaba todo puesto lo de Navidad. Y claro, os enseño esto de aquí. A ver, ahí creo que lo veis bien. Son bastones de caramelo, tamaño gigante, os enseño uno, ¿vale? Pero tengo dos iguales. Aquí viene con su lacito que dice Merry Christmas, viene totalmente envuelto. Y es que no está hecho de caramelo, está hecho de hueso de perro. Y me pareció un regalazo ideal para hacérselo por reyes a mis bebitos, a mi Forti, a mi Chacho y a mi Nuca. Así que cogimos dos. Uno para Nuca, que es la labradora, que es la grandota, que es la perra de mi novio. Y otro pues para compartirlo con los dos míos que son más chiquitos, que son Forti y Chacho. Así que bueno. Mirad, es que me tengo que salir casi del plano para que lo veáis. Es enorme, es enorme. Es que parece un bastón de andar, normal y corriente. Tiene esa altura, gigantesco. Me encanta, me encanta, me parece ideal. Y espero que a ellos les encante porque vamos. Y sí, habéis escuchado bien, es un regalo para reyes, para los perros. Porque yo por reyes regalo a mis seres queridos. Y mis perros y mis gatos son seres queridos míos. Y por supuesto ellos tienen sus regalitos, todos los reyes. Así que los perretes ya están servidos. Me toca buscar lo de los gatos, que eso ya complicado porque los jodios tienen de todo. Así que bueno, no sé qué buscaré. Pero bueno, tengo tiempo aún. Así que bueno, os enseño esto de aquí que es la etiqueta del bastón, ¿vale? Ahí veis que costaba 8 euros. Odio esto de que me pongan dos precios en Teddy. Uno para un país y otro para otro. Pero bueno. En España cuesta 8 euros, así que ahí lo veis. Y bueno, pues esta es la etiqueta, no tiene más. Pesa 550 gramos el bastoncito. Un poquito más de medio kilo. Así que bueno, ahí están entretenidos. Tienen bastoncitos para rato. Luego, vi hecho, solo quedaba este, ¿vale? Solo esta talla, solo este modelo, no había ninguno más. Me costó también 7 euros, ¿vale? Este es el precio y lo veis, 7 euros. Me encanta porque ponen a un perrillo con un gorrito de Navidad. Es que son cositas navideñas para perros, es que es así. Bueno, al caso os lo enseño. Es esto de aquí. Es un disfraz de reno. Es un disfraz de reno. Mirad. Como lo enseño. A ver, esta es la cabecilla, ¿vale? Con los cuernos ahí en rojo. El cuerpecito. El pompocito del rabo. Las patitas de atrás. Y las patitas de delante. Se cierra por aquí delante con velcro. Y viene así todo forradito de borreguito. O sea, es que es ideal. Ideal. Decidme que no. Bueno, pues se lo he probado a mis perros y le queda pequeño a los perros. A Chachito quizás un poco mejor, pero a Fortin no le cabe. Al bodeguero no le cabe. Así que se lo he probado a los gatos y a los gatos le queda estupendo. Pero bueno, solo tengo uno y claro, tendré que ir alternando. Los perros están tan monos. Ay, ay. Si le hago una foto buena, porque claro, ellos se menean, no se quedan quietos. Entonces, si le hago una foto buena, os la pondré por aquí para que la veáis. Porque es que esto es... ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Porque yo es una monería. Es una monería. Luego también cogí dos de estos, pero os voy a enseñar uno, ¿vale? Porque son iguales y son salvamanteles, ¿vale? Mirad, qué monis, qué diseño más chulo, ¿verdad? Así súper navideño y dice jojojo en el centro y viene ahí con muñequito de nieve, papá noel, etc. Parecen ideales. Había varios diseños, pero este es el que me parecía más mono, la verdad. Y el precio es de 1,75 como estáis viendo ahí, ¿vale? Y por detrás, pues, es así, más feíto. Bueno, pero vamos, el caso lo importante es la parte de adelante, que es la que se ve. Y me cogí dos, pues, para mí, para mi novio, para los dos. Para que cuando comamos en estas fiestas, los días así que, pues, menos importantes de la Navidad, digamos. Que son todos importantes porque la Navidad es un periodo completo que se disfruta entero. Pero bueno, para esos días, pues, usar estos dos. Y es que me encantan, me encantan, me parecen ideales. Y por último, en Teddy, me cogí estas lucecitas de aquí, que son las típicas luces LED, ¿vale? Os las voy a abrir. Y son, pues, las típicas luces para decorar, ¿vale? No sé si ponerlas, a lo mejor, aquí de fondo en la pared, o igual en el árbol, o en algún mueble. Ya veré dónde las ubico, pero bueno, me cogí dos iguales. El precio de cada luz es de un euro. Y estas creo que son de luces rojas, si no me equivoco. Tienen 190 centímetros de longitud, o sea, casi dos metros. Y bueno, pues, no las he probado, pero ya os contaré qué tal. Funcionan a pilas, ¿vale? Ahí veis que hay que ponerle las pilitas. No sé si os habréis fijado en el escaparate que tenía Zara Home puesto. Al menos aquí en el puerto, no son otras ciudades, pero aquí en el puerto tenía un escaparate precioso con las damas juanas que tenían a la venta de la temporada de verano. Morí. Os dejaré por aquí una foto para que veáis cómo es el escaparate, porque es que tuve que echarle una foto porque me enamoré. Y es que soy una apasionada de las damas juanas. Así que vi esta de aquí. Bueno, me gustaron todas, ¿vale? Pero vi esta de aquí. ¿Y qué os parece? Yo sé que a mucha gente este chisme no le gusta y no le parecen ni bonitos, pero a mí me encantan. A mí me parecen lo máximo. Ideales. Incluso para ponernos así pelados y mondados sin nada, ¿eh? Sin ningún adorno, sin ninguna flor, ni ninguna historia. Me parece ideal. Y bueno, eso es un regalo que me hizo mi bebesote porque es que doy mucho la lata con las damas juanas. De verdad, estoy todo el día, todo el día, todo el día diciendo, ay, qué bonitas las damas juanas y cada vez que pasamos por allí delante, ay, qué bonitas, ay, qué bonitas. Total, que al final mi novio me regaló esta de aquí. Su precio es de 29,95 y fue difícil conseguirla porque allí, entiendo, no había ninguna. Ni en la página web tampoco quedaba ninguna. Horroroso, horroroso. Así que cuando desmontaron el escaparate vi la oportunidad de oro. Le pregunto a la chica, ¿esas damas juanas que acabáis de sacar de ahí del escaparate están a la venta? Y me dijo, sí señora. Pues hay que ir, hay que ir como loca, vamos. Y pues me la cogió mi bebé y es que es preciosa. Es que, decidme que no. Una monería, vamos. Me encanta. Y luego ese mismo día resulta que era la inauguración de una tienda que se llama Glamour, ¿vale? Y que pertenece a tiendas Aromas. Es exactamente lo mismo que tiendas Aromas, exactamente lo mismo. La típica perfumería que no tiene ninguna marca de cruelty free, que la variedad y la oferta que tiene es tan basiquita. Que es muy lamentable, la verdad. Yo cuando entré allí, o sea, estaba aquello cerrado en plan con carteles de próxima apertura, tatatá, tatatá. Una expectación que, claro, yo pensé, digo, ¿cuándo habrá que esto? ¿Puedes aquí la panacea? Pues no. Para mí es que no merecen en absoluto la pena. Pero si tú pasabas por allí con un ticket de haber comprado en cualquier tienda del centro comercial, pues se daban un regalo, se supone. El regalo eran unas muestras, no un regalo. Pero bueno, el caso es que me dieron dos muestras de dos perfumes diferentes. Me dijo, te voy a dar una de chica y una de chico, porque como veo que vienes con tu novio, tal, no sé qué. Digo, vale. Y al final me dio, pues, dos de chica y otras dos de chica. Así que bueno. La primera es el nuevo perfume de Yves Saint Laurent, ¿vale? Que se llama Libre. Y bueno, pues me dio estas dos muestrecitas de aquí, ¿vale? Este es el aspecto que tiene. Yo le pregunto a la chica, digo, ¿no tenéis nada, nada, nada que sea cruelty free? Y esta chica, nada. Nada. ¡Nada! Ni una marca tenía. A ver, ¿tenían instituto español y cosas de esas, pero me refiero de maquillaje? Absolutamente ninguna. Ninguna. Bueno, el aspecto que tiene esta colonia por dentro es así, ¿vale? Y no la he olido. Huele... A ver, no huele mal, pero un poquito fuertota. No sé, no sé si me gusta mucho. Y la otra que me dio creyendo, sé qué, era Dolce & Gabbana de chico, fue esta de aquí. El Issa Le Parfum Royale. Vamos a ver qué tal huele. Bueno, este es el frasquito, ¿vale? Y me da coraje porque salí decepcionada de allí. No me gusta mucho, huele el perfume de señora mayor. No, no, no me gusta, la verdad es que no... Vaya una caquita de muestrecillas encima de nada. Pero bueno, ella no tiene la culpa de que esto huela como huela, ni de que sea de la marca que sea. Pero en fin, una decepción, un fiat con un chasco grande, porque la verdad es que yo qué sé, me esperaba que a estas alturas de la vida y cómo está el mundo, que cada vez son más la gente que quiere cosas cruelty free, cosas veganas, que es que es una cosa que se tiene que exigir, que es que es algo básico. Abran tiendas que no tengan ni una triste marca, ni una siquiera, es que entonces a mí me ha afectado allí. Yo allí ya no puedo entrar, porque ¿para qué? ¿Qué hago yo allí? Me parece absurdo que te pierdas clientela así de tontamente, y lo digo por la empresa, no por la chica, porque ella no tiene culpa de nada. Pero vamos, al menos ella sabía lo que es cruelty free, porque hay tiendas a las que yo llego y le digo, perdona, ¿esta marca es cruelty free? Y me dicen, ¿what? ¿Esto es qué? Muy triste, lamentable, la verdad, pero bueno, parece que en vez de evolucionar, involucionamos. La vida es así. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto y os enseño lo que compré en Carrefour, la película de mascotas, la primera, por 3 euritos, como veis ahí. No es la primera vez que os enseño que Carrefour pone películas así un pelín antiguas, tampoco te estoy diciendo eso tenga 600 años, pero bueno. Ya está la 2, así que bueno, esta tiene ya algo de tiempo, pero estaba a 3 euros la de mascotas y está en Super Mega Money que dije, mira, me la tengo que coger. Me la tengo que coger, me encanta, de verdad. Es que mirad qué graciosos son, mirad el perrillo salchicha, ay que me encantan. Me encantan los salchichas, de verdad, es que me parecen tan adorables. Así que siempre que paso por Carrefour me meto por la parte de películas y tal a ver qué hay, porque tienen cositas así muy graciosas y muy baratitas y muy contentas, que me encantan. Y me compré también la revista Glamour porque venía de regalo este gel de baño de aquí, de la marca The Body Shop. Había 3 líneas, una de té verde, otra de fresa y esta que es de aceite de argán salvaje. Hacía ya bastante tiempo que no utilizaba un gel de esta marca. La última vez, si no me equivoco, me compré uno que olía como a canela o algo así. Una vez que hice un haul de una ida a Sevilla en rebajas, que os hice un vídeo con las compras que hice en ese viaje, pues pasé por un Body Shop y me compré un gel allí que me encantó, me encantó. Y vi este y me recordó a ese momento, así que me lo cogí. La verdad es que sale bastante más a cuenta comprártelo por 3,50 con la revista, que por los 6 y pico que me costó a mí de rebajas. Sí, la marca The Body Shop es muy cara, es absurdamente cara. Pero bueno, la verdad es que tiene cosas que huelen muy, muy ricas. Y este, vamos a ver qué tal huele. Mmm, es un olor interesante. Si lo hubiese podido oler, seguramente no lo habría comprado. No está mal, pero igual debo acostumbrarme un poquito a él. Así de primera, no es mi favorito. Pero supuse que de los 3 aromas que había, este es el que más me iba a gustar, porque el té verde la verdad no es mi aroma favorito. Y las fresas al final siempre acaban empalagándome, porque es un aroma demasiado dulzón. Y no me iba a gustar demasiado. Así que opté por este y bueno, pues ya os digo, lo iré probando a ver qué tal me ha adaptado él. Por eso es que soy muy especial para los olores, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí veis el loquito de cruelty free. Muy bien The Body Shop, muy bien. Y bueno, en cuanto a la revista, deciros que no trae tantas muestras como trae la Vogue, que ya me gustaría a mí. Pero bueno, trae un par de muestrecitas. Otra vez, pero otra vez, tengo esta muestra de aquí, que es la Taint Adol Ultra Wear de la marca Lancome. Es una base de maquillaje en el tono 03 beige de afán. Yo no sé cuántos sobres de esto habré gastado ya. Pero es que lo regalan hasta con la sopa, madre de mi vida. Bombardeo puro y duro de marketing del bueno, ¿eh? Y por otro lado, la última muestra que trae es esta de aquí. Es la nueva colonia que ha sacado Paco Rabanne, la Lady Million Empire. Yo leo Empire y automáticamente pienso en Chuck Vax y en su hotel Empire. Decidme si sois tan frikis como yo de Cosiguel en los comentarios y si os encantaba Chuck Vax. Yo era súper, súper fan, de verdad. Bueno, y lo sigo siendo. Y lo seguiré siendo. El caso es que este es el sobrecito con la colonia, ¿vale? Trae súper poquisísima cantidad. El bote tiene pinta de ser bastante bonito, así en rosita, como un diamante y tal. Pero bueno, no la he olido. A través del papel cerradito así se intuye un aroma agradable. Pero bueno, ya la probaré y os contaré si me gusta o no me gusta o lo que sea. Y por último venía con la ya famosa tarjeta Shopping Glamour, que es una tarjeta que saca de vez en cuando. Yo nunca la he usado. Pero bueno, te hacen un descuento en según qué marcas. En esta ocasión las marcas que participan son Cosi, Ocusi, Cuple, Hank & Moller, Marketplace, Poet y Superga. ¿Vosotros conocéis alguna? Porque yo ni media. Ahí lo veis. Volví a pasar por Teddy y os prometo que no vivo allí, pero casi, porque madre de mi vida. En esta ocasión cogí estas cositas de aquí, que son como una peruleta, unos chupa-chups para perritos, ¿vale? Os enseño solo uno, pero cogí dos porque ya sabéis que tengo dos perros. Lo voy a sacar del packaging para que lo veáis mejor, porque es que me parece tan, 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 tan monis. Además huele súper bien. Mirad, es como, pues eso, un chupa-chups, una peruleta, pero de perritos. Es que me pareció tan mona, por Dios, es adorable. Y me costó 0,65 cada una. Trae 30 gramos y estas cositas yo sé que a mi perro los vuelve locos. Así que pues se los cogí porque si ellos son felices, yo soy feliz. Y mi hermana me regaló esta velita de aquí, que es de la línea de los Skittles y huele a frambuesa. ¿Esto huele? Dios mío de mi vida, me encanta, me encanta como huele. Podría pegarme así la vida entera oliéndolo, de verdad. Me parece súper, súper original, la verdad es que sí, está muy guay el packaging y todo. Y esta es la velita en sí, ¿vale? Sé que trae poquita cantidad, me he dado cuenta, pero bueno, es muy bonita, huele súper bien. Y el vasito cuando se acabe pues es bastante monis también. Así que muy guay, gracias de bonita. Y bueno, con la salida del verano y la entrada del otoño, se acerca la Navidad, digamos que se acaba el año. Y una pues se llena de propósitos o algo así. Así que me he decidido apuntar al gimnasio otra vez, porque ya en su momento estuve, pero lo dejé. Pero bueno, me voy a apuntar otra vez y a ver si esta vez sí lo consigo. Y duro unos cuantos meses al menos, porque al final es que me quedo sin tiempo, la pereza me invade y una cosa a la otra a la otra. Y son miles cosas, pero bueno, esta vez tengo el firme propósito de ir. Así que bueno, me cogí pues para ese propósito este sujetador deportivo de aquí, que es de Decathlon, ¿vale? Entonces, es básico donde los haya negro, sin más, es que no tiene absolutamente nada. Por la parte de atrás viene así como si fuera rejilla, ahí lo veis. Y es bastante, digamos que recoge bien el pecho, pero aprieta un poquito, para mi gusto no es lo más cómodo que hay. Pero bueno, sí que recoge bien. Y lo busqué muy básico porque tampoco quería con colorines ni nada, simplemente es para estar cómoda. Es de la marca de Decathlon, ahí veis, Domios. Y esta que es exactamente igual, pero en tonos grises, como veis, que tiene pues el mismo diseño, la misma rejilla por detrás. Y es que es exactamente igual, pero en gris no tiene más. Este también es de la marca Domios, ahí veis. Y me han costado 5,99 cada uno, 6 euritos. Así que bueno, puestan un par para ir andando, alternando uno con otro. Y ya que estaba allí, me cogí estas mallas que las vi bastante chulas. Son estas de aquí, son como una licra bastante, bastante fuerte que se arrepega bien al cuerpo y recoge bien las piernas y el culo. Me costaron 9,99 y me las cogí en talla XL porque la verdad es que son bien pegaditas, bien estrechitas. Y la verdad es que prefiero ir cómoda y cogerme una talla más de la habitual, no me importa. Pero bueno, el diseño está bastante, bastante chulo. Es un fondo azul marino casi negro con ese estampado en rosa, más coral, más liláceo. Y aquí en la parte de abajo viene con una rejilla casi al final y luego remata con el mismo estampado de arriba, ¿vale? Es de patita larga y ya os digo, 9,99. Me parece muy, muy chulo, la verdad es que me gustó bastante el estampado que tiene. Y también fácil de combinar porque como son tonos oscuros al final toda la ropa, yo es que no sé cómo lo hago, pero todo lo pillo oscuro. La ropa siempre oscura, por lo menos desde el gimnasio sobre todo, yo no sé por qué me da por ahí, pero tengo muchísimas ropas de gimnasio oscuras. A mí eso de los colores neones, los colores pastel para el gimnasio no son muy fuertes. Pero bueno, me ha gustado mucho y este ya os digo, también lo cogí en Decathlon y la marca, creo que también es la marca de Decathlon, si no me equivoco. Y bueno, enseñaros también que me llegó la Body Box de este mes. En esta ocasión esta es la cajita que trae, como siempre es súper bonita. Ya os lo he enseñado más a detalle en un vídeo que estará apareciendo por aquí, en el que os enseño las compritas de primar y la cajita de talles. Pero bueno, os la enseño rápidamente por encima. Viene con un fluido reparador para pieles sensibles. Esta cremita hidratante de aquí, de la marca Muna. Trae un gloss de la marca TAE. Este aceite en seco de la marca Saint Maurice para broncear. Y esta muestra de sales de baña, de la marca Monet Botanics. Ya os digo, más detalles, precios, descripciones y demás en el vídeo que ha estado apareciendo por aquí, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón este súper mega haul del mes. Quiero que me dejéis vosotros en comentarios qué cositas os he comprado este mes. Como siempre, ya sabéis que me encanta compartir lo que yo me compro y que vosotros me contéis a mí lo que os habéis comprado. Y por mi parte nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Podéis darle un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales. Suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. 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 Gracias por ver el video.